¡Suscríbete al canal! 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 y sí y 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 ll y y y p y y y i De manzga le de congo A chie dai amie dan piopi a se Porro go de chie zute ne Sencha wa la chie wa ne me De manzga le de congo A chie dai amie dan piopi a se Chie zute ne Paraloo Tu n'es ino yom no du Ta wa la te go le kuro tiipare Tu n'es ino yom no du Ta wa la te go Ku rosh e a kame bini de Je n'e kama ma mare Tu n'es ino yom no du Kame bini de Kame ma mare ¡Gracias! Jesú, Jesú, Jesú Jesú H stepping, Hallelujah Hallelujah All in this stands, my brothers immer ready, Jeez, Hallelujah Hallelujah ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, me voy a ir, sí, me voy a ir, sí, me voy a ir Sí, me voy a ir, 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 sí, me voy a ir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!